¿Qué son los envíos de petróleo? De fuentes de tanto de la UPEP como del sector energético y también hemos utilizado pues fuentes privadas que hemos hecho de la revisión de todos estos barcos y los movimientos marítimos que se han hecho. Entonces son cifras, insisto, oficiales y de seguimiento que se le ha hecho a los movimientos de estos barcos que han salido desde Venezuela para Cuba. Entonces en ese sentido nosotros hemos confirmado que desde enero, insisto, hasta junio del 2020 tenemos 33 barcos que han salido desde Venezuela a Cuba. De esos 33 barcos hemos enviado o se ha enviado por parte del régimen 13 millones de barriles a Cuba en petróleo y producto terminado, jet fuel. Pero lo grueso, lo importante es petróleo crudo, sobre todo de buena calidad, liviano, que se está enviando a Cuba desde Venezuela. Como están viendo son 13 millones de barriles en total de enero al mes de junio. Aquí pueden ver una distribución de cómo ha sido a lo largo de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Aquí destaco un poco, si lo pueden ver, el mes de mayo que se incrementó al igual que el mes de junio. Ya haremos un comentario sobre esto, de estos barriles que se han enviado a Cuba. Vemos que el estimado que hacemos, tomando los precios de referencia oficiales que ha manejado PDVSA, nosotros estimamos que ese monto llega al monto de 347 millones de dólares. Es decir, el estimado de esos 13 millones de barriles que hemos enviado a Cuba, el estimado que nosotros hemos hecho corresponde a 347 millones de dólares. Aquí está la distribución de cómo serían esos montos por año en función del número de barriles que se han enviado mes por mes. No voy a entrar en detalle, luego nosotros vamos a compartir esta presentación. Pero aquí viene un dato relevante, ¿no? Aquí están las partes de las capturas, de los movimientos de estos barcos a los cuales hemos hecho seguimiento y por eso estamos presentando estas cifras. Pero aquí hay un dato importante que tiene que ver con el volumen total de exportación de Venezuela. Nosotros estimamos que todo lo que se ha enviado a Cuba representa 12% de la exportación total que ha hecho Venezuela de crudo de enero a junio. Y eso da un total de exportaciones de 107 millones de barriles de petróleo que Venezuela ha exportado. Y como lo dijimos, a Cuba ha enviado 13 millones de barriles. Bueno, eso representa casi el 12.21% de nuestras exportaciones totales que se han enviado a Cuba, lo que es una cifra importante, considerable, que se esté mandando en este momento a Cuba. Aquí tenemos otro aspecto que les decía que quería compartir. En el mes de mayo y junio, esas cifras se incrementaron. Y del total de exportaciones, por ejemplo, para el mes de mayo, eso que se envió a Cuba representó el 27.2% de nuestras exportaciones totales del mes de mayo. Y en el caso de junio, se incrementaron en un 43% el número de barriles que enviamos a Cuba en total comparado con el número de exportación total que tuvimos en el mes de junio. Fíjense que en esos meses es cuando más duro le ha pegado la pandemia a los venezolanos y es cuando más crudo se ha enviado, en este caso, a Cuba por parte del régimen de Nicolás Maduro. El monto que estamos viendo, insisto, es el 12% y simplemente para darle algunas referencias para que veamos la magnitud de esta cantidad, esos 348 millones de dólares que se ha enviado a Cuba en este primer semestre equivalen a más del 74% de lo que ha recaudado la ONU para ayuda humanitaria en Venezuela. La cifra que nosotros manejamos de la ONU es que ellos han recaudado para darle ayuda humanitaria a Venezuela cerca de 200 millones de dólares. Bueno, nosotros hemos mandado 74% más de lo que ha recaudado la ONU en ayuda humanitaria. También la ONU se ha puesto como meta recaudar 800 millones de dólares para darle ayuda humanitaria a Venezuela. Insisto, de eso solo ha recaudado 200 millones. Bueno, este monto que estamos mandando a Cuba equivale al 44% de la meta que se ha fijado las Naciones Unidas para ayudar a los venezolanos a través de asistencia humanitaria. Como vemos, a Maduro no le interesa resolver el problema de los venezolanos, no le importa el sufrimiento de los venezolanos y en lugar de estar destinando estos recursos para ayudar a los venezolanos, simplemente se lo está mandando a un régimen que no tiene nada a cambio que darnos a nosotros por el petróleo que nosotros le estamos enviando. No hay nada que Cuba le pueda dar a Venezuela que pueda justificar que nosotros demos 347 millones de dólares en esta primera mitad del año porque tendríamos que considerar, si se mantiene el mismo ritmo, una cantidad similar en lo que sería el segundo semestre del año. De manera que es una cifra importante, considerable, está usando la dictadura de enviar a Cuba y lo único que estamos teniendo nosotros es represión, es control social, es servicios de inteligencia para vigilar a los venezolanos, para reprimir a los venezolanos, para montar un servicio de inteligencia a nuestra institución militar y más nada. De manera que no estamos teniendo nada a cambio. Bueno, hemos visto también lo importante de esta cifra de lo que podríamos realizar con ese petróleo que se envía ya es, por ejemplo, nosotros podríamos destinar 100 dólares mensuales a un millón de profesionales de la salud a través del programa Héroes de la Salud por un trimestre. Hemos visto cómo han muerto, por ejemplo, han muerto doctores en Venezuela porque no tienen los implementos necesarios para poder atender la pandemia. El caso más emblemático ha sido en el estado Zulia, donde han muerto varios médicos producto de la pandemia. Este dinero pudiera ser utilizado para darle 100 dólares mensuales a todos los profesores de Venezuela por 6 meses. 100 dólares es una cifra, como ustedes lo saben, en Venezuela importante, considerable, sobre todo cuando el salario mínimo apenas es de 2 dólares al mes. Esto significa, en estos momentos de tanta complejidad que vive Venezuela, un aporte y una ayuda significativa para los venezolanos. pudiera ser invertido también en los sistemas eléctricos con tantas fallas que hemos tenido en la recuperación de nuestro sistema de refinería para poder producir nuestro propio combustible o pudiéramos comprar 15 barcos con gasolina similares, por ejemplo, a los que compró el régimen de Nicolás Maduro a Irán. Entonces, como vemos, aquí hay un saqueo a la nación de nuestros recursos naturales. Hemos visto la propaganda que hace el régimen diciendo que el problema son las sanciones y que hay que levantar las sanciones. Aquí tenemos un caso claro de cómo el régimen destina recursos a Cuba en lugar de invertirlo a Venezuela. Lo primero que hay que hacer, antes de estar pidiendo cualquier otra cosa, es esto, sencillamente destinar estos recursos a organizaciones internacionales, como puede ser la ONU, para que sea manejado de manera imparcial y transparente y que no sea politizado para que efectivamente le llegue a nuestros hermanos venezolanos para atender el sufrimiento que tiene el pueblo por nuestra pandemia. O sea, vemos como la crisis social que existe en Venezuela con un 26% de pobreza, cuando vemos que 9.3 millones de venezolanos están sometidos a seguridad alimentaria, cuando vemos que más de 2 millones necesitan asistencia humanitaria y que un régimen como el de Maduro esté destinando recursos hacia Cuba en lugar de invertirlo a un pueblo que está muriendo de hambre, simplemente es inaceptable y lo desnudamos para que quede claramente de cómo Maduro poco le importa al pueblo de Venezuela. Así que esto es parte del trabajo que hemos hecho de investigación, de hacerle seguimiento a esto. Sin duda que esto es un beneficio para el régimen de Cuba, ni siquiera va para el pueblo cubano, y que al final del día la poca transparencia que se ha hecho de todo este manejo ratifica el saqueo que se le ha hecho a la nación, cómo eso fortalece a un régimen como el de Castro, de los Castro que al final del día termina perjudicando a los venezolanos también y cómo se benefician en este caso de un régimen como el de Maduro que lo que hace es enviarle recursos a un régimen para que siga reprimiendo también a su pueblo. Eso es básicamente lo que queríamos compartir el día de hoy.